Mi gente, como bien dijo el sabio, la guerra no cambia nunca, y mucho menos la primera guerra mundial. Hemos completado el primer capítulo de Valiant Hearts, estamos en el segundo, estamos con Ana, que está buscando a un familiar. ¿Seremos capaces de encontrarlo? Lo tiene el varón en su cepelín, así que vamos a ver si somos capaces de encontrarle, salvarle y dar un golpe de moral a la guerra. Y como recordatorios, discúlpenme por el spam, likes, comentarios, suscripciones ayudan muchísimo. ¿Empezamos? Capítulo 2. Ana estudiaba para ser veterinaria cuando estalló la guerra. Los alemanes estaban a solo 30 kilómetros de París cuando recibió una carta de su padre. Él estaba bien, pero les rogaba que no regresara a Bélgica hasta el fin de la guerra. Sin embargo, la paciencia no era una de las virtudes de Ana. ¡Vamos! 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 Vale, seguramente tengamos... Perfecto, tenemos datos de guerra. Los alemanes a las puertas. En septiembre de 1914, los alemanes habían avanzado hasta situarse a 30 kilómetros de París. El gobierno había huido a burdeos y daba por hecho que París iba a caer. En el norte, la mayor parte de Bélgica estaba ocupada, pero 75.000 soldados liderados por el rey evitaron que Ypres e Ysé cayesen en manos alemanas. Taxis al mar. El 6 y el 7 de septiembre de 1914, el general Gallieny requisó 630 taxis parisinos para transportar rápidamente a las tropas al mar. Aunque el transporte de soldados no fue muy numeroso, 4.000 en total, un 3% de los efectivos desplegados para la batalla. Buzo Reference. La decisión tuvo un gran impacto en la opinión pública y se convirtió en una muestra de solidaridad para el país. La contraofensiva del mar salvó a París de la ocupación alemana. ¿Efectivo mal usado? ¿En serio? ¿De qué videojuegos hablas Ulises? ¿Qué juego es? ¿Está mal utilizado este efectivo? ¿Un efectivo de 4.000 unidades sería o cómo sería? Porque se refiere al 3% de los 4.000. Es una guerra que tienes perdida, Buzor. Dice efectivos en plural. ¿Qué hay de 9? Tengo que verlo. ¿Tienes algún tráiler para pasarlo por Discord? ¿Por fin? ¿Entonces cómo sería la forma correcta, Buzor? ¿Cómo efectivamos correctamente? ¿Cómo efectivo se está refiriendo a unidades? ¿Cómo se hacía esto? Necesito coger aquello. Pues sería cambiar efectivos por soldados, tropas, unidades. Aunque el transporte de soldados no fue muy numeroso. 4.000 en total. Un 3% de los soldados desplegados para la batalla. Hace un niño felicitamos a Raigar por su cumpleaños cuando nos enseñó el DNI. Sí, le he felicitado por Instagram. Gracias por recordármelo, baby. ¿Cómo hago con Ana? Para coger las cosas. ¿Por qué quiero mandar a las palomas? A ver. Perdón. Mierda, hemos perdido el objeto. ¡Ah, el objeto! Bueno, investigaremos. Tintero. El bolígrafo de punta redonda no se inventó hasta los años 50-60. Por eso los soldados usaban plumas o plumines para escribir cartas. La tinta se vertía en un tintero en el que había que mojar a menudo la pluma o plumín para poder escribir. Directamente a ti o en el Discord, en YouTube o algo así, en alguno de los canales, sin problema. Este es el hombre al que buscamos. Me ha parecido que la foto sonreía. Vale, creo que ya lo he pillado. Vamos a derribar la paloma cuando esté aquí arriba. O sea, en el balcón. Exacto. Y ahora podemos abrir. ¡Qué bien! Uy, hola, niña. Uy, uy, uy. Vale, aquí está el segundo. Me parecía que lo estaba viendo y no lo estaba encontrando. Carta de una ciudadana belga en París. Queridos padres, abandonamos nuestra tierra ante el avance alemán para refugiarnos en Francia contra los niños. En Francia con los niños. Desgraciadamente los alemanes siguen avanzando y París está prácticamente sitiada. Si cae París, regresaremos a Lieja. Vuestra querida hija, Mathilde. ¡Ahí la Mathilde! ¿Qué es lo otro que estaban buscando? Lo que he tirado. ¿Qué quieres? Taxis al mar. Los taxis parisinos son requisados. ¡Palomitas! Vale, lo tenemos. Correa del reloj rota. Una correa del reloj rota por la manivela de un motor. Antes del desarrollo del incendio... Joder, Adrián. Antes del desarrollo del encendido con batería, los automóviles se encendían girando una manivela. Cuando el motor arrancaba, el operador tenía que soltar la manivela con cautela porque ahora la movía el motor y podía causar un terrible accidente. ¿Qué le deba pensar los niños? In the nins. The nins. Nos falta algo cuadrado que coger, ¿eh? Me necesito una manivela. Señor, señor, deme su llave inglesa. A ver. ¿Agua? Vale. Estas son las llaves inglesas que tenemos. ¿Está llorando aquí la niña? Vale, tú quieres un tobiquín. ¿Qué? Ah, vale. Buen minijuego. Estoy, 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 estoy nervioso, ¿eh? Merci, madame. Dame la agüita. Vale, pero esto a mí me... Creo que nos hacía falta la triangular primero. Y yo no recuerdo mal. ¡Cállate la madre! No me va a dejar colocarla. La niña es el único personaje junto con el perro que tiene ojos. ¿Coincidencia? No se está ni de coña. No es triangular. Wait. Esta es cuadrada y la otra es triangular. No, 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 ya está. Primero falta la... Vamos a ver corazón. Vale. Creo que la llave triangular es la que nos hemos dejado ya al fondo, ¿no? Lo dejo en spam. Gracias. El Noot Noot ese me ha recordado. Lo digo, es de Pingu, es de Pingu. ¡Noot Noot! Pero esto es una X. Vale, soy bobinas. Soy de género bobinas. Vale. Que veniste hasta el fondo, ¿eh? De hecho, una de mis primeras alertas de Super era... Era de Pingu. Me gusta mucho esta canción. Me hace mucha gracia, ¿eh? Dios, va a ser toda hostia. No, 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 no. ¡Esta es la mano! De mazo. Se puede saber Oye ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué haces? ¿Pero qué es esto? ¿La M30 un martes por la mañana o qué pasa? Estoy flipando Estoy poniéndome muy nervioso ¡Te corro! 7 de septiembre de 1914 Los taxis transitaron toda la noche Ana sentía orgullo de ayudar a los soldados a llegar al frente Cuando Ana llegó a su destino Nos ha faltado un coleccionable Nos ha faltado la hecatombe Durante los primeros tres meses de la guerra Ahora se sufrieron grandes pérdidas siendo el 22 de agosto de 1914 el día más sangriento de todo el conflicto Los heridos fueron muchos más de los previstos y los servicios sanitarios del ejército no daban abasto debido a la dimensión que adquirió el conflicto Enfermeras Las enfermeras eran los ángeles de la gran guerra En su mayoría voluntarias reclutadas por la Cruz Roja, el ejército o el servicio de ambulancias estadounidense Trabajaban largos y tediosos turnos en hospitales del frente y al otro lado de las líneas Desempeñaban el papel de cuidadoras, madres y confidentes Suelen aparecer en los libros de memoria de soldados y en algunas ocasiones eran su única compañía Antes de morir La mayoría fueron desmovilizadas al finalizar la guerra En España se oficializó la profesión en 1915 amparada por la Cruz Roja y la reina Victoria Eugenia Porque España siempre la vanguardia de lo positivo Vamos, vamos, Españita La E final en francés no se pronuncia ¿En qué parte? Lo he leído Perdón Hecatombe viene del griego, creo Pero en español sí se pronuncia, ¿no? Hecatombe Bueno Yo este título lo he entendido como si fuera en español Igual la he liado, ¿eh? Perdón Y era un sacrificio masivo de corderos Toma Fuck the Corders 7 de septiembre del 14 Marne, Francia ¡Primera! Me falta griego Tiene catombe, se pronuncia la E Vamos Lo he hecho bien, chicos Miradme He sido yo ¿Qué quieres? Toma Oye, así también me curo yo, ¿eh? Con un Chupitovski También te digo que cuando yo me hice el daño de la mano Sí que me metí hasta el culo de drogas, ¿eh? Minijuego de enmendar Huiscazo de locos Y ahora a mí mismo Pasaron siete meses Movida por la compasión Ana se entregó En cuerpo y alma A curar a los heridos y a los enfermos Cada vida salvada Era otra pequeña victoria sobre la guerra No obstante El conflicto se intensificó ¿Cómo nos hemos volado dos coleccionables, eh? Restos de metralla de un proyectil Restos de metralla de un proyectil Que contenía balas de plomo Dependiendo de sus parámetros El proyectil podía explotar al contacto con el suelo Despidiendo su contenido O en el aire Casando más destrucción aún 22 de abril del 15 Ypre, Bélgica ¿Ayuda? Por allí Hola 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 Todos me quieren Exactamente Wait Wait Esto es de QA, ¿vale? Mirad el El retrato de Ana Que vaya muy bien, Ogres Gracias por el look Bonito, un beso Que vaya súper bien el estudio No Se supone que puedo cambiar El El diario de Ana Con las flechas izquierda y derecha Pero lo único que hago Es que haga así en el lateral Porque el texto es el mismo O sea, las flechas tienen input Se iluminan Lo reconoce el input Amigo Ahora lo he pillado La flecha lo marca El espacio lo afirma Pero Si te dedicas a hacer bucles El personaje hace así 1 de agosto de 1914 Todas las campanas de París Han empezado a repicar a las 4 de la tarde Ha sido inquietante Una persona me dijo que era para movilizar a las tropas En caso de que Alemania nos declare la guerra Voy a escribir a mi padre para ver que está pasando en Bélgica 7 de septiembre del 14 La situación aquí es terrible Ayer estaba tranquilamente en mi apartamento Y ahora estoy en el infierno Hay muchos muertos Muchos jóvenes han perdido la vida Esta mañana he podido salvar a un soldado Pero muchos otros necesitan atención Mañana intentaré aproximarme al frente Para ayudar a los más necesitados Plato de campaña con agujeros Los dos platos de este juego tienen agujeros No era práctico para comer Pero podía salvar la vida al soldado La bolsa del plato de campaña Se llevaba a la altura del riñón Al explotar un proyectil Este plato retenía la metralla abrasadora Que salía disparada Algo quería al soldado Pero le permitía seguir vivo Los platos de campaña se ennegrecían con humo Para que no brillasen al sol ¿Quieres una cruz? Hola señor triste Necesitas un vendaje Vale, la cruz está aquí Vaya huevos La gente que se dedica a esto Yo estudié con una psicóloga Que se dedicaba A las que van a accidentes Y se ven cosas muy jodidas Esto es una pala ¿Para qué quieren una pala? Hola De las coleccionables No, el penúltimo Peine para piojos En sus diarios Los soldados solían narrar su batalla perdida Contra piojos y ratas en las trincheras Aparte de los polvos para piojos La única prevención era este peine dentado de metal Cuando los soldados tenían permiso Para salir de las líneas Recibían friegas de agua caliente Y descaldaban su ropa O les daban un uniforme nuevo Es que madre de dios Qué asco más grande Vale, veamos Tenemos una botella vacía Y un... No sé cómo se llama Un silo de agua Tenemos una pala Ese señor necesita vendas Tenemos el último coleccionable ¿Todavía no se ha ido a la gripe española? No Carta de un soldado prusiano 6 de septiembre del 14 Querida hija Estamos avanzando por la campiña francesa El paisaje es hermoso Preferiría estar disfrutándolo contigo Antes que matando a gente Pienso en ti a todas horas Tu padre Wolfgang No sé si se pronuncia así Perdón si estoy cargándome los nombres Que quieres una sierra Toma calcetines Calcetines engrasados Los calcetines empapados en grasa refinada y cubiertos con formol Era la forma más efectiva de combatir el frío, la humedad, la congelación y otros males Eso era al menos lo que hacían creer a la gente Por muy eficaces que fueran Un par de calcetines bien secos sería siempre el mejor amigo de un soldado No, 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 no No, no, no No, no, no Ok Hostia, hoy tiene que doler, eh Que te cierren, tú Vale A ver ¿Tú quieres agua? ¿Dónde estaba el... La botella? Wait, 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 wait ¿Tú quieres...? Vale, me estoy estresando Esto lo puedo hacer con la sierra, supongo, ¿no? Vale Manual de enfermería El esfuerzo bélico exigió de repente un amplio cuerpo de médicos y no había suficiente personal cualificado Empezaron a publicarse y distribuirse manuales que sirvieran a los voluntarios para practicar Los manuales proporcionaban un sinfín de soluciones prácticas a los problemas médicos y logísticos en el frente Tales como la manera de entablillar o como hacer una camilla utilizando rifles y sus correas Vale, vamos a romper esto con la sierra Pondremos ahí la botella y tendremos agüita Lo que no soy capaz de acordarme es dónde está la botella, tío ¿Me la he saltado? Tenemos que buscarla Y tú lo que estoy pensando es que igual te sirve una pala como muleta ¿Eso es una muleta? Es que una vez un trauma me echó bronca Diciendo, eso no es una muleta, una muleta es... Pero no le presté atención Entonces, ¿qué es una muleta? No me acuerdo No me acuerdo Es que imagínate la situación, ¿vale? Me fisuré las costillas jugando a fútbol Y... Y pues eso, fui a urgencias Y voy a urgencias Y me atendieron y tal Bueno, sí, me atendieron que estaba yo solo Y le digo al doctor Porque me dice, esto ya puedes irte a casa Tómate estas pastillas, no sé qué Y le digo, doctor Tengo que llevar... Tengo que llevar muleta o no Y me mira el tío Y dice, es que eso no es una puta muleta Es que una muleta es tal Y luego está lo otro Que es a lo que la gente llama la muleta, no sé qué Y yo con las costillas rotas A las tres de la mañana y diciendo Señor, a mí qué mierda me importa lo que me estás contando, amigo Y si lo tengo que llevar o no Que no me grites Y me gritó Me sentó muy mal Además me pongo muy tenso cuando me gritan ¿Dónde he dejado la asiata? ¿No estaba aquí? Eh Ya tenemos El mulet Lo que se hace en el pelo la gente Los rednecks Mira, te voy a traer el agua porque eres muy pesado, amigo Hostia, cómo no sería yo enfermero, eh Era un chistaco Permabanabuzor A prisa Permabuzorabano Apúntele Cómo lava ese audio, tío Oye, qué chiles está en la guerra, ¿no? Hostias Que no, que no Morfina Y a funcionar En esta guardia Bueno, pues el mejor tipo de guardia ¿Qué quieres que haga? ¿Retard guardia? Hostias Que se ha caído el bobinas ¿No es justo en general? ¿Morfina? Hostia, le he pinchado donde no era, eh Guay Que no me ha pinado No, pues el mejor tipo de guardia 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 ¡Vamos! Se ha caído en general ¡Vamos! Los oficiales franceses hablaban de Bélgica El ejército alemán se disponía a probar un arma nueva cerca de Ypres La ciudad de Ana Ana partió para alertar a su padre del inminente peligro A las afueras de la ciudad, los aullidos de las sirenas recibieron a Ana El gas mortal ya estaba aquí La ciudad belga de Ypres ocupaba una posición estratégica durante la guerra Punto de encuentro de carreteras, vías férreas y canales Se convirtió en objetivo de continuos bombardeos desde el 14 En el 15, los alemanes usaron armas químicas en la ciudad Al finalizar la guerra, su majestuosa catedral y el centro de la ciudad estaban en ruinas Tecnología Aprovechando los avances tecnológicos de principios del siglo XX La guerra propició un gran desarrollo en todos los campos Aeronaves, submarinos, dirigibles y tanques Se realizaron también grandes progresos en medicina, cirugía, higiene médica y radiología En este último campo cabe destacar el trabajo de Marie Curie Que empleó los rayos X para examinar a los heridos 10 de marzo del 15 Hoy ha sido otro día interminable Por cada vida salvada son muchas las que se pierden Esos pobres jóvenes, mutilados, desfigurados de por vida Aunque lo único que pueda hacer sea cogerlos de la mano en sus últimos momentos No puedo abandonarlos Eh, problemas No, pero no se desmaye, señora Quédese conmigo, por favor No puede usted perder el conocimiento Nos hemos saltado un coleccionable Carta de un soldado escocés 19 de abril del 15 Hola, amigo Estoy en la ciudad de Ipre, en Bélgica Una pequeña ciudad que debió ser preciosa antes de la guerra La cerveza tampoco está mal Aunque preferiría estar tomando pintas contigo, amigo Salgo para el frente en dos días Cuídate y saluda a la familia John McCormack Hola, Texclep ¿Qué tal, bonito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal este precioso marterino? Señora Oh, oh, minijuego de salvar a la señora y darle cositas Marte es bien, vamos Me alegro Recuerden que mañana es miércoles Y se fuma maquinar Señora, beba droga también ¿Mini juego de drogar a la señora? Merci Ah, tú eres el primer coleccionable De locos Peonza de madera Yo tuve una de estas Peonza de madera con cuerda Juguete típico de la época Durante la guerra Los juguetes tenían cada vez mayor inspiración bélica Con los juegos de mesa Los niños podían recrear famosas batallas Otros objetos ridiculizaban al enemigo Tras la guerra Juguetes y juegos recobraron un carácter más pacifista Dejo el hurquedito que voy a la cocina a hacer croquetas Qué envidia Muchas gracias por el hur bonito Espero que queden súper bien Y si quieres compartir en Discord El resultado Súper agradecidos Qué hambre, dímelo a mí ¿Dónde estamos? Aquí hacia abajo era Hacia abajo Vale, bien de coleccionar Niña Le damos un coleccionable Si sale bien, comparto Si sale mal, comparte también Que no me sienta tan mal yo, por fin Hola señor Y he dicho señor Para allá está la muerte A ver Hay que fijarse bien en el suelo Que a veces hay coleccionables ocultos ¿Y para qué querría alguien subir aquí? ¿Cómo vamos de coleccionar? Nos faltan cuatro Ostias, los granajes Nos va a faltar uno Porque el grande irá a la izquierda Supongo ¿Ves por qué hay que ir al gimnasio mi gente? Si llega la guerra Y tenemos que arreglar un campanario Tenemos que estar todos fuertes Para poder llevar las Los granajes ¿La veis? ¿Uma? Igual la he liado Sí, creo que la he liado Sí Este no va aquí Amiga Cógelo por fin Este va a ir aquí No No, no, no Este va aquí Este va aquí Y el grandecito va a ir aquí en medio Cuando llegue la guerra Tendremos los bots de Boston Dynamics Bueno, yo cuando llegue la guerra Me suicidaré Por favor Deja de equivocarte, amigo ¿De verdad? Upsi Upsi daisy ¡Qué bien! Vamos Por España ¿Dónde están mis coleccionables? No No Minijuego de palancas No Oh ¿Cómo ventilamos? ¿Te avisa que me recuerda a esto? A alguien Alguien que yo me sé Que tiene que Tiene que abrir Para que ventile ¿Sabes? Upsi Que me Upsi Esto No hay nada en el suelo ¿En serio? Te puedes callar ¿De verdad? ¿No hay ni una unidad de coleccionable Por aquí? Cuidado ¿Le va a arreglar el hueso? ¿Le va a arreglar el hueso? Es lo único que queda de este bastón El bastón fue esculpido cuidadosamente Como un recuerdo de las trincheras Por desgracia Un bastón roto no le sirve a nadie Siempre lo he ignorado Porque no cuenta las cosas completas Yo siempre lo cuento todo completo Baby No mienta Usted Nunca más Stop Menting ¿Eh? Que sea valiente Y ejerza el debate Jamás Jamás Vale El gas mostaza Está por ahí ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hemos salvado a la madre pestosa De la niña pestosa? ¿No serás tú No serás tú un poco feijo Que huyes de los debates Pero bueno ¿Pero tú crees que puedes venir A streams de la gente A llamarle feijo? Cabrón Madre pestosa De la niña pestosa Toma Ventilación Si Esto no es un zoo Me se acusa de cosas Que no tengo Ningún tipo de educación Ni de vergüenza Mi gente Vale Aquí no hay nada ¿Quién me queda? Sí Se acusa de dejarte ir Y crear ecosistemas ¿Marinos? ¿O O qué tipo de ecosistemas? Eh Wait Wait ¿Qué es esto del suelo? No es lo que yo creo ¿No? Nah Que se joda la señora La señora castra Que me quería castrar Se pudra Ya pero Me voy a morir Claro ¿Se puede salir por el otro lado? Quizá Wait Este juego es un infierno Este juego es un infierno Guardando parámetros Ahora cabrón Trindón Abre la muralla Igual Igual puedo ir por el Wait El boflá Claro Está justo ahí la salida Bobo Es que eres Bobísimo Pues a la cinemática Voy a volver a arreglarle La patita Al señor Al señor Pomodoro ¡Qué bien! Drogas Drogas duras Cinemática de que ya está usted bien señor Ese no hacía falta curarlo Solo que nos daba el El coleccionable Ahora sí guardas Tío mierda Vale ¿Qué más coleccionables hay? ¡A prisa! ¡Hostias! Oye pero no le tiréis bombas A las enfermeras Ahí tiene que haber algo Seguro Ahí tiene que haber algo seguro ¿Dónde están? Coleccionables Está ahí el coleccionable Es el penúltimo Me falta uno Antes Necesito una llave Y hay que entrar por debajo Vale ¡Qué bien! El meadero Yo tengo uno de estos Debajo de la cama De la cama de matrimonio Y así por la mañana A primera hora Justo antes de irnos al gimnasio Y tienes un rico tentempié Cuña Las letrinas se instalaban Normalmente fuera En el patio de las casas De toda clase social Por eso de noche Se utilizaban cuñas En los hogares más favorecidos Los criados Se encargaban De vaciar las cuñas No las vaciaban Es como cuando Nunca os ha pasado Que vais al médico Y os piden una muestra De orina Eso cogen dos gotitas Las usan para las muestras Y el resto ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿A quién vas a engañar? Eso es así Ya decía yo Hombre, claro ¿Qué mierda de musiquita Ha sido esa? Hostia Qué guapo tú ¿Cómo voy a poner eso De sonido de alarma? Qué guay Este juego sigue sorprendiendo Incluso cuando parece que no Al final es que sí Señora Está ahí Lo otro que necesito Dice Ajá y te sorprende Mira, se lo hemos tirado Nosotros Mira, mira, mira Suruturides Cámara esteroscópica Una cámara que captura Dos imágenes simultáneas En placas de vidrio Posibilitando las imágenes En relieve El uso de la cámara Estaba relativamente extendido Porque era un aparato Pequeño y fácil De transportar Mi aparato también Es pequeño Muy fácil De transportar Que lo sepáis No puedo hacer nada Con esto Wait Wait un momento Wait un momento Me da un poco de miedo Que eso sea La continuación Entonces ¿Cómo podría yo Salvar a doña Rogelia? ¿Me estoy dejando algo? Wait Esto ya no lo puedo mover ¿Que eso sea? ¿Que eso sea? Bien Hoy 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 En Taylor No, no, que no he prestado atención ¿Es tres o es ocho? Es ocho A ver Eh, chato, voy a necesitar que flipase Pero que flipas Es cuatro o ocho los dos últimos Seis, cuatro, ocho ¡Señora! ¿Y el primero cuál es? Wait, pero si lo he tirado abajo Seis, cuatro, ocho, ¿creéis que es? Como si va a girar, la mato Es que me está poniendo muy nervioso Me está poniendo nerviosísimo ¿Qué quieres? ¿En la primera guerra mundial ya estaba la tuberculosis? Vale, espera Dos, seis Vale, es cuatro, seis, ocho Es cuatro, seis, ocho, mi gente Urao Cuatro, seis, ocho Míralo Cuatro, seis, ocho ¿Cuatro? Son otorides Nos hemos saltado a la señora Eso te hemos dicho Cuatro, seis, ocho Habéis dicho seis, cuatro, ocho Cabrones ¿Cómo estás? ¿Cómo eres tan mala persona? Chaval Joder Es que he tenido que ir a comprobar Es que eres mala O sea, tú ya desde pequeñita Eras mala Tú ya naciste Y decidiste ser mala Que el último coleccionable es este Que le follen a la señora Típico de las mujeres No tú que nos lías Y nos ignoras encima ¿Pero cuándo se ha ignorado? Fórmula química Ostias 2Cl2 Más 2H2O Más 4HCl Más O2 Esta fórmula describe Lo que ocurre en los pulmones De los soldados Cuando inhalan gas cloro El gas cloro Reacciona con el agua Que hay en los pulmones Produciendo ácido clorhídrico Que causa horribles quemaduras Esto no es lo que hizo la señora aquella En la piscina En plan No es la que mezcló Ácido clorhídrico Con mis huevos Con no sé qué Y envenenó a todo el vecindario La de la helia oparda Sí, esa La de la helia oparda Era esto lo que hizo, ¿no? Gas cloro Toma Ojo, un día apareció en mi instituto Porque era colega De los punkis ¿Qué? Colgadísima la tía A ver A ver Tenía pinta Tenía toda la pinta De que le gustaba mucho el aire Como decía el Fari ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, señora Se ha muerto, ¿no? Y estuvimos una tarde Fumando porritos Con esa señora Joder Vamos a coger las granadas ¡Zalataque! Venga, hay nada El cloro Es que La deberíamos dejar ahí, ¿no? ¿Se joda? Buah, espérate Que si tengo que acertar yo ¿Acertaré aquí? ¡Qué bien! AD, 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 AD Toma Y despejamos lo de abajo también Es que somos muy de despejar Nosotros ¿Me deshuego de ayudar a la señora? ¿No es suena que tus pulmones Están en la mierda, sister? Despejador Soy despejador Pero español Manchego Oye, que a veces Es más difícil esto, ¿eh? ¿Y cómo le ha silbado ahí? Con la morfina Eso lo cura todo Es como el Dalsic ¿Qué es lo que daban antes? Que era como súper común A nivel medicina Patriz le reveló que su padre Un ilustre científico Había sido raptado por el varón Bontorff Que quería usar los avances científicos en la guerra Ana salió en busca del varón Y conoció a Emilio y Freddy ¡Qué bien! ¿Penicilina? Pues puede ser El destino los unió Habían sobrevivido a la ira del enemigo Perito A sus disparos Bombardeos Ataques con gas ¿Qué? ¿Qué estás cantando, buzor? Tan cerca de su padre Ana No iba a dejar que se le escapara ¿Mini juego de esquivar con el coche otra vez? ¿La canción de Vendera? Pues no me la conozco No soy muy futurámico yo Solo sé la de Ah, ha sido Fry Cuando hacen de Ally McBeal No tengo cultura De ninguna 15 de junio del 15 Rhymes Franz Tranquilita ¿No sabes quién es Ally McBeal? Sí, una rubia Me caía muy mal esa actriz Ay, me han visto Pero vamos Que sabré Quién es quien yo quiera ¿Me entiendo o no? Mientras yo sepa quién es Doctor Gregorio House Que adoptó A Stuart Little Lo demás Me entiendo o no O sea Eso es de base Bueno También tienes que saber Quién es el Fiti Tengo que ir curando A Hurtadillas Cupitazo Hostias, es verdad Que adoptó a Stuart Little Claro Me gusta el hostia Es verdad ¿Pero qué crees? ¿Que iba a mentir Sobre algo así? ¿Que voy a ir a stream A mentir Sobre quién adoptó A Stuart Little? Sobre eso no se miente Me hace gracia Hurtadillas Porque es casi Mi apellido ¿Qué? No, que no me acordaba Deberías Deberías Es algo Es algo que no puedes olvidar Vamos, perito El que tengo aquí colgado Toma Explicado ¿Para qué? Te falta Twitch Eh, que guapo Pausa de los topic Que guapo el fondo este ¿No? Wait, hablando de guapo Vida y muerte del Zeppelin El Zeppelin fue muy eficaz En los primeros compases De la guerra En 1915 Londres sufrió Más de 50 ataques De Zeppelines Antes de que el Real Servicio Aéreo Naval Interviniese El punto más vulnerable Del aparato Era, obviamente Su globo de hidrógeno El hidrógeno Es más ligero Que el aire Y ahí radica Su valor en la aviación Sin embargo También es altamente inflamable Y basta una chispa Para que el aparato Se convierta en una bola de fuego De los 92 Zeppelines Usados durante la guerra 68 Fueron destruidos ¿Sabíais que inflamable Quiere decir flamable? Pregunto Los Zeppelines Son tu cabeza Que es muy grande Pero tú ¿De qué vas? Jimmy Neutron La niña Más Jimmy Neutron De la historia Me llama mi cabeza Zeppelin Vale tía Hostias Desfiguración facial Hasta 1918 La guerra había dejado 20 millones de heridos Entre todos los países El 70% De las heridas Eran de metralla Y tan solo El 1% Era de bayonetas Las heridas faciales Podían producir La pérdida De la mandíbula La nariz O los ojos Pero los progresos En el campo de la cirugía Evitaron que muchas víctimas Sufriesen desfiguración facial Y amputaciones Aún así Al finalizar el conflicto Había 200.000 heridos Que habían sufrido amputaciones Jumba Desfigúrate esta ¿Pero qué os pasa? Igual me ve los Simpsons Para cenar Yo estoy viendo Star Wars La serie de animación Vale Vamos a volver Porque Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer A ver si hay algún coleccionable ¿Por qué sin ti? Mi vida no quiero Vivir No parece que ¿Cómo eran las amputaciones? La culpa es de Búzor La culpa es tuya Que le seguís el rollo Jimmy Neutrona Digo que por su culpa Ves Star Wars Eso sí Eso es Verdad Coleccionable Nos hemos saltado uno ya Carta de un soldado Reims 14 de junio del 15 Querida Emma Nos retiramos No podemos mantener la posición No te preocupes Estoy bien de salud Te daremos Reims al enemigo Reims es una ciudad bonita Espero que ahí todo esté bien Y que puedas cuidar de nuestros padres Espero que los prisioneros Estén trabajando bien para ti Hasta pronto Sigfride Mi novia y yo Hemos empezado de nuevo Desde la T3 Pero siempre paramos En la 12 13 temporadas No Me pesa mucho el culito Porque ahora hay música Ya te hay No cabrón Que te quedes aquí Ah bueno Claro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, buen chien Sí, buen chien Eh, Cali Flower Eh, Cali Flower Grande, Misae Wait Pensé que era un coleccionable ¿Qué mierda es esto? Desde que tengo Disney Plus Los veo en orden Pero no están todas Todas, ¿no? En el plus del Disney ¿Cómo? ¿Están todas, todas? Incluso las de Las del 1980 Joder Qué horror Vale Vale, me estoy liando Con los botones ¿Eh? Muy bien Hola, amigo Eh, tranquilo, crack Oye, esto va muy rápido Doctora, lo perdemos Soy Meredith Grey Oye, más Me ha ido volando Con el varón Llevaban un Avión dentro del Zeppelin Eso no es justo Ve con los amigos Nos hemos dejado Nos hemos dejado Tres coleccionables ¿Estamos? Estamos Como Tres Tres A ver. Necesito esa botella. ¡Amigo! Solución esterilizadora. Los soldados cogían agua directamente de ríos y arroyos, pero debido a las ratas y los cadáveres en descomposición, el agua de río o arroyos suponía una amenaza para la salud. Los soldados utilizaban varios productos para desinfectar el agua antes de beberla, aunque la mejor opción era hervirla. ¿Is this a fallout reference? De bola de nieve 2 a Snuffles. Oye, sabéis mucho de los Simpsons, ¿no? ¿Sois frikis de los Simpsons? Ay, carumba. Ay, carumba. Sí me hace mucha gracia. Soy Ay, carumba en Joyer. ¿Somos imbéciles? Gracias, perito. Gracias, te lo agradezco. Se la suda el soldado. El soldado es más imbécil porque no se pispa el perro. El perro se la suda. ¿De dog? Gracias. Voy a tener que devolverla, ¿no? Qué flipas. Perito. Perito, ven. Ni de la explosión. Lo de la explosión es un desfase. Lo de la explosión ha sido ya desfasación en Station. Pero bueno, ¿quiere ver un truco de magia? Mira. ¡Pero tuorides! Perito, sí. Es como va con su cacerola, ¿eh? Qué gracia me hace, tío. Sigue puestos los grilletes. A este le va la marcha. Trabajo en equipo. No, 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 no. ¡Gracias! Entendido ¡No! ¡No me ha dado tiempo! ¡No me ha dado tiempo! ¡No! 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 Emil compareció en Consejo de Guerra por deserción. Condecorado por su valor en Reims, Emil fue absuelto y liberado. Era libre para volver al frente. 21 de febrero de 1916. El invierno se había instalado en el frente. Tras su regreso al ejército, Emil y Freddy fueron destinados cerca de Verdun, padeciendo como muchos otros los rigores invernales. Esa mañana, la llegada del correo levantó los ánimos, pero la carta de Marie no traía buenas cosas. El barba así y el otro. En San Miguel, escaseaba la comida, la enfermedad proliferaba y el número de fallecidos crecía. Pero entre estas sombrías noticias, había un rayo de luz. Una foto de su nieto, Víctor, erguido y aprendiendo a caminar. Te buscan, caballero. No te preocupes, amigo. No te preocupes, amigo. Qué majo. 21 de febrero de 1916. Perdón. Oye, ¿qué pasa con los puntos? Ahora. Vale. Leamos. Alimentar a los soldados en el frente. Proporcionar alimentos a millones de hombres en el frente era una pesadilla logística. La dieta principal estaba compuesta de pan, arroz, sopa y algunas veces, carne y verduras secas. Los paquetes que llegaban con comida desde casa eran una bendición para las tropas. Los soldados británicos disponían de una pinta de vino y un tercio de pinta de ron todos los días. Una de las tareas más arduas de un soldado era atravesar las líneas con contenedores para llevar el rancho a su compañía. Algunas veces los alimentos no llegaban al frente y los soldados de infantería pasaban varios días sin comer ni beber. 18 meses después Tras 18 meses de combate el frente apenas avanzó porque ambos mandos se atrincheraron e intentaron arañar centímetros a la posición enemiga. Esto lo estuvo hablando Buzor. Esta guerra de desgaste hizo que 1915 fuese el año más sangriento con grandes efectos también sobre la población civil. A finales de 1915 empezó a notarse la falta de recursos humanos y de alimentos siendo además especialmente preocupante la escasez de munición. Alambre de espino Inventado en 1874 el alambre de espino ya se empleaba en combate para proteger las trincheras antes de la gran guerra pero se extendió durante esta debido a la guerra de trincheras. Se colocaron miles de toneladas en tierra de nadie y ambos bandos se empleaban herramientas y técnicas para superarlo como rezones y alicates. Los bombardeos intensivos parecían ser el método más eficaz y esta táctica se extendió. Las imágenes de soldados muertos atrapados en un alambre de espino siguen siendo un símbolo de la guerra y de su violencia. O le han servido mis datitos. Siempre, siempre. Verdun Iniciada por los alemanes al alba del 21 de febrero con la intención de penetrar las líneas enemigas la batalla duró 300 días. Algunas de las principales posiciones cambiaron de manos varias veces antes de que los franceses se alzasen con la victoria. La batalla produjo la mayor concentración de bajas unos 600.000 muertos en una superficie de 160 kilómetros cuadrados. Un muerto por cada 260 metros cuadrados. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Desviados. Desviados en mi... En mi gran guerra. Pero bueno. Pero esto es... Pero esto es gravísimo. Esto es... Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué los progres? Es broma. Con decoraciones militares. El Reino Unido tenía 6 medallas de guerra. Las más concedidas fueron la medalla de guerra británica. 6,6 millones. La medalla de la victoria. 5,7 millones. La estrella 1415. 2 millones. Y la estrella 1914. 365.000 unidades. Un efectivo de 365.000 unidades de estrella 1914. He acertado. Era habitual conceder una combinación de la estrella. La medalla de la victoria. Y la medalla de guerra. 2,5 millones. Conocida como la Pip, Squeak and Wilfred. Nombres de los personajes de una tira cómica del Daily Mirror. Un perro, un pingüino y un conejo. Eso es. Yo aquí. Vale. Hablando de yo aquí. Que bien. 15 de junio del 15. Estaré eternamente agradecido a Anna por salvar a Karl tras el accidente del Zeppelin. Me tranquiliza saber que ya no está en el frente y que ahora es un prisionero de guerra. Me alegro de que ya no corra peligro. Espero que Marie esté bien en Saint Miguel a pesar de la ocupación alemana. 15 de junio del 15. ¿Cuándo se le acaba a uno la suerte? Aquí hay una catedral muy grande y cuando la veo, pienso en ti. Hoy me han enviado otra vez al ejército. Va a complicar mi búsqueda. Hoy me he asustado mucho cuando he visto que el Zeppelin se ha estrellado. Por suerte, padre ya no estaba a bordo. El varón se lo había llevado en un avión. He podido salvar al yerno de Mil antes de que se lo llevasen a un campo de prisioneros. Sus piernas estaban muy mal. Voy a ir con él para asegurarme de que está bien. 21 de junio del 15. A medida que crece, Víctor me recuerda cada vez más a Karl. No hay ni un solo día en el que no piense en él. Los alemanes están requisando nuestra cosecha. Debe de haber escasez de alimentos en Alemania. He logrado esconder algo para el invierno. Espero que esta estúpida guerra termine pronto. Sí que no es necesario decir unidades siempre. Sería un efectivo de 300.000 estrellas y está perfecto. Siempre se puede mejorar. Muchas gracias, man. ¿Necesitas ayuda, tronco? Estoy leyendo. Es que no lo veis, pero sale una paloma. Mira, sale una paloma. ¿Necesitas ayuda? He estado leyendo los diarios. Estoy aprendiendo de la gran guerra. Dame un minuto. Tabaquera. Tabaquera hecha con revestimiento de proyectil. Las municiones vacías solían reutilizarse. La estética de algunos materiales explotados era de por sí atractiva. Si no, los soldados manipulaban sus hallazgos para crear objetos útiles. El tabaco tenía gran valor y los soldados necesitaban mantenerlo seco. Muchas historias de las trincheras expresan el gusto de los soldados por el puro navideño. Un regalo festivo especial para las tropas. ¿Que te dé un calcetín a cambio de la tinta? ¿En serio? Un calcetín pide el fetichista y usado. Que no, que no, que lo quieres limpio. ¿Que lo quieres limpio? Ah, bueno, perdone usted. Perdone usted. Claro, tranquilo. No pasa nada. Mira. Pensé que le podía meter fuego al calcetín. Voy a lavarte el calcetinito. ¿Eh? En medio de la puta guerra, tronco, estoy haciendo de señor de lavandería. No me jodas. ¿Quieres cinta y una pluma para escribir? Vale. Ya no es fetichista, es solo un pringao. El pringao soy yo. Oye, me ha... ¿Por qué me estás diciendo que hay diarios nuevos? ¡Eca! ¡Miserable! ¿Y no me dejan meter ahí donde están fregando los platos? Oye, yo también quiero pan. Pero no me estás dejando... Vale, con calma. ¡Pandul! ¡Va por tú! ¡Vale! 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 ¡Ja! 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 ¿Qué estás haciendo? No entiendo nada de lo que le está pasando al juego. ¿Por qué hacen la animación pero no...? Bueno, vale. Vamos a dar una vuelta a ver si descubrimos esto primero. ¡Ja! 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 ¡No te envasas! ¡Ember está, fragmentado! ¡Ja! ¡Ja! Ya sé cómo conseguir la pluma... Y luego con el calcetí, me estoy poniendo muy nervioso. Wait, hay un coleccionable. Tengo una pinta de muy buena venta. Juego de cartas. Los días de las trincheras eran largos y, para vencer el aburrimiento, los soldados jugaban a las cartas. Leían, escribían y hacían objetos con lo que encontraban. Los alemanes jugaban al scat. ¿A qué jugaban los alemanes? ¿A qué ha dicho que jugaban los alemanes, gente? Os voy a dar un consejo, ¿vale? No busquéis en Google. He venido desde la cocina, chaval. Los alemanes jugaban al scat. Mi gente, como recomendación, de verdad, no busquéis lo que es el scat. No lo busquéis. Que es una canción muy graciosa del señor que cantaba esa de pipas pa'l pájaro, pero hay otro tipo de scat que no os va a gustar. Que no os va a gustar. Los franceses a la manilla y los aliados al broj o al pontún, entre todos. ¿Se le hará pontún? ¿No? Al ser dos oes. El scat... Ya, el escatológico. It cannot be... Vale, me estoy atrapando un poquito y no me gustaría tener que usar la pista. Entonces, caballeros, ¿quieren un calcetín sudado? Es que yo creo que lo tenemos que poder lavar donde los platos. Igual es cuando no estén mirando. A ver. No creo, ¿no? ¡Qué bien! ¡Mi calcetín! Vale, perfecto. No sé qué tenemos que hacer con el pan, pero... Un poco a poco. ¡Ah! Perdóneme, caballero, que no le parece a usted bien el calcetinito. ¡Venga! Con tu prima pequeña, la del pueblo, bro. Vale, eh... Dame esto. ¿Cómo vamos a poner esto y lo vamos a pegar? Es que vamos a poner el pan en el plato y le vamos a pegar un palazo... ¡A la paloma! Va a flipar. He's gonna flip the paloma. Es lo que haces, no comas. ¡Vale! 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 Pensé que lo íbamos a matar Ya podemos escribir la carta ¿Hemos empezado directamente muertos? Vale, de momento estamos bien de coleccionables Brasero, un casco con agujeros relleno con carbón y madera y utilizado como brasero Este objeto ofrecía cierta protección contra el frío A pesar de estar hechos de metal, los cascos apenas protegían de las balas ¿Qué hacemos amigos? ¡Atáquing! ¡Caen las bombas! ¡Caban más tumbas! Era la canción de South Park ¡Auga! ¡Aléjame! no es muy inteligente esconderse donde la dinamita Silbato de oficial Los oficiales tenían silbatos para señalar a los soldados cuando atacar El sonido del silbato significaba el inicio de un viaje a lo desconocido cuando los soldados abandonaban las trincheras hacia tierra de nadie Era legión extranjera francesa que son todos negros Ay, pues es verdad Tío, sabes de todo, Búzor Me puto flipas, tío Bueno, menos este Qué cabrón Vale, necesitamos eso de ahí arriba ¿Cómo cortamos eso? Búzor inventó la Wikipedia Wikibúzor, Búzorpedia La cincaya corta rollos Maderita Seguro, pero 100% que había formas más fáciles de hacer ese ese ángulo Pero si hay algo que nos define en este canal es ser unos putos taraos Carta de un soldado tunecino 21 de febrero de 1916 Querido padre Querida familia Tengo frío La tierra que defendemos está helada y cubierta de nieve El suelo está tan congelado que es más duro que la roca No podemos cavar El frío es tan intenso que me arden las manos Espero que en el pueblo todo vaya bien y que aún recibáis la mitad de mi sueldo De no ser así Decídmelo Ahmed Del norte de África Los legionarios franceses Holy shit Lo que nos queda por coger es una banderita ¿Eh, babies? Atentos De las colonias The colonies Argelia Túnez ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Por eso hay tanta peña en esos países que habla francés Me jodería un poco de hablar francés Y a algunos leo lengua cooficial Holy shit Qué horror francés cooficial Bueno, imagínate ser canadiense No, mejor no Esos son los que se les parten las bocas por la mitad, ¿no? Pero aprendí en esos par Que eres un mix entre yankees francés El peor tipo de mix posible Tío ¡Qué bien! Cuidado ¿Dónde está la banderola? ¿Qué clase de worms es este? Podemos decir que con total seguridad que los canadenses son los putos peores a ver por lo que les ha tocado a los pobres ¿no? Simplemente never luckies Eh, tranquilo Pues creo que sí que tenía que hacer eso pero lo he hecho mal Pues los canadenses tienen forma de ser geniales y a mí me gustaría ir al Canadá la verdad No, si yo ir quiero ir Los canadenses son bajos son los que no insultan nunca ¿no? Era algo así Hasta que los conoces Tuma Ups No estaba prestando atención Vale, visto ¡Listo! Igual no es así ¿no? Igual primero tengo que tirar ¡Qué bien! Y me invitan a sirope o algo a ver unos castorcillos ¿Pero qué dices? Yo a Canadá quiero ir a conciertos de rap que me gusta a mí mucho el rap canadiense Bueno, me gustaba ¿Batibú? Hay que tocar la campana Eh, nos falta una banderola ¿eh, gente? Acuérdense Hay uno que es de Canadá Juraría que es de Canadá que a mí me flipa ¿Quién? Snack the Reaper ¡Yes! Tengo la tengo la sudadera Snack the Reaper Stormdown Killers Sí Son los que quiero ver Y Merkules Merkules interesante Eh, Merkules hizo una hizo un EP con Follones de Málaga mitad español mitad mitad inglés Increíble Muy, muy recomendable por cierto Fuzor es imposible llevarse mal contigo ¿Eh? ¿Eh? Oh, oh El primo de Hércules jugador culés del Barça Eh... Alguien puede banear Amanda porfa Y con Nath The Reaper también tiene tema El Follones Sí Se peleó con con uno de mis raperos favoritos de de Canadá con Matt Child de eh Swollen Members Mucho nivel veo yo aquí en este chaterino La canción de Child Abuse es la polla así que lo es sí Es de género la mega polla Hablando de ese Aquí estoy nena Aquí Qué guay tío Pues creo que eres la primera persona que conoce todo este rollo Tío Que bueno Pues poquita gente me ha encontrado que lo conozca y además le mole Tío Fuimos a un concierto en Barcelona Vino Vino Swollen Members a Barcelona Éramos literalmente literalmente eh 10 personas Pero o sea literalmente 10 personas tío Y estábamos ahí full primera fila a tope buen rollo tal Y cuando acabó el concierto nos colamos en el backstage diciendo que éramos del club de fans oficial y tal Y nos de grupo en plan de hombre pa dos que vienen sí sí de puta madre Y nos dejaron colarnos Estuvo muy guay Estuvo muy muy guay Ah tengo que cargarlo No me hagas esto estuvo muy guay Estuvo muy chachi Lo único que me dio mucha pena tío porque es que son un grupo muy potente como para que solo haya 10 personas pero bueno es que Cataluña y España no sabe de rap de nunca ha sabido de Nunkington ¿Dónde están las granadas? Vamos perito También te digo más chael se le empezó a ir la olla que flipas con la droga Así que bueno Lo veo full deporte pero qué perecita de gente tío No va a funcionar ¿No? No A mí me parece que son topísimos de rap internacional si lo son De hecho el Enard de Ripper también la tiene su movilidad No hay ni uno normal vienen de países vienen de barrios muy pobres Gracias perito Y ahora está bastante bien con la cria y con la novia La novia es un desfase también lo que le ha centrado Una buena mujer o una buena pareja porque los hombres también lo hacen te centra mucho la vida La verdad que sí Doi fe Doi fe También estaba en un sitio muy peligroso y ahora estoy bastante mejor Esto sí funcionará Este pedazo de supositorio chaval y cosas más grandes me he metido yo ¿Y qué está pasando ahora? Hostias ¿A qué estamos apuntando? Al molino ¿Encima de los árboles? ¿El molino aquel? ¿O es esto? Wait, wait, wait que no me estoy enterando una mierda ¿Es el molino aquel de ruido? Sí parece, ¿no? A la derecha del molino Wait Encima de los árboles A la derecha del molino Encima de los árboles ¿Es ahí? Molino derecha tres árboles Eso es el molino No es esto, ¿no? Derecha del molino Busca árboles abajo Busca árboles abajo ¿No son aquellos del fondo? ¿Aquí? ¿Dónde la casa? ¿Esto? A la izquierda tiene los cesá... Ay, es verdad Aquí es A ver, ¿molino? Va a ser súper estúpido Encima Más arriba Eso de ahí al fondo Oye, me estoy sintiendo muy estúpido, ¿eh? ¿Ahora? Ahora ¡Holy shit! Madre mía Como para que la guerra dependa de mí Perdón, ¿eh? ¡Qué bien! La jerarquía militar oyó hablar de sus hazañas en combate y decidió condecorar a los dos amigos La hostia que nos vamos a dar con este juego Emil recibió buenas noticias de Ana Carl se recuperaba bien Incluso había vuelto a caminar Entre tanto la batalla por Verdun se tornó más larga y sangrienta El número de muertos era impactante 70.000 al mes Casi un francés y un alemán por minuto y así durante 10 meses noche y día 8 de mayo de 1916 el pelotón de Emil partió en una misión para recuperar el fuerte de Duamont un punto estratégico de la defensa alemana Mi gente vamos a dejarlo en el 8 de mayo del 16 porque lo que viene no sé cuánto nos queda pero lo que viene creo que va a ser intensito y ya después del ridículo del último apuntar es como muy guay dejarlo aquí Gente de YouTube gracias por ver el episodio recuerden se vienen cositas muy importantes así que likes comentarios cosas bonitas y poquillo más nos vemos en el siguiente vídeo Mua Mua